Oye, Estoy aquí para decirte que te amo, Pues Cristo vino a mí y me dio tu amor, Por eso yo canto, Pues Cristo vino a mí y me dio tu amor, Por eso yo canto. No, no lo desprecias por favor o no lo hagas, Ábrele tu corazón y prueba de su amor, Ven Cristo te ama, Ábrele tu corazón y prueba de su amor, Ven Cristo te ama. Tome este gran amor y no lo dejes, Acéptalo, Pues viene de Dios, Sé que andas buscando, Que te ame de verdad, Te ambulas sin parar, No tienes tranquilidad, Oye, Estoy aquí para decirte que te amo, Pues Cristo vino a mí y me dio su amor, Por eso yo canto, Pues Cristo vino a mí y me dio su amor, Por eso yo canto, Por eso yo canto, Por eso yo canto, Por eso yo canto, No, no lo desprecias por favor o no lo hagas, Ábrele tu corazón y prueba de su amor, Ven Cristo te ama, Ábrele tu corazón y prueba de su amor, Ven Cristo te ama, Tome este gran amor y no lo dejes, Acéptalo, Pues viene de Dios, Sé que andas buscando, Quien te ame de verdad, Te ambulas sin parar, No tienes tranquilidad, Si tú piensas que nadie te ama, Si descubres que no eres feliz, Ves que aún no has encontrado, A Jesucristo que me amó a mí, Ven a él, Si en tu vida hay un vacío que no puedes llenar, Ven a él, Si deambulas buscando a quien amar, Ven a él, No importa el problema que tengas a cuestas, Ven a él, Hoy mi Cristo te quiere ayudar, Ven a él, Él sabe amar, Él sabe amar, No importa el problema que tengas, No importa el problema que tengas, Ven a él, Oggi se puede ser, Ven a él Si en tu vida hay un vacío que no puedes llenar Ven a él Si deambulas buscando a quien amar Ven a él Él sabe amar, él sabe amar Ven a él